Ahorita hablamos de eso, pero bueno, ya vamos a empezar con el deporte más funcionante de este universo, la presentación, me encanta que en SBS todos se saludan, todos te mandan ese saludo inicial y empezamos con las conversiones de Shiro rápidamente, son 51 de daño. Vemos que Shiro ya le hizo 51 de daño y vemos que todavía sigue siendo de daño y este Elio no ha podido tocar a Shiro. Uy, ese huevito, ese huevito, uy, que buen dos más de parte de Shiro, arriba de la plataforma, eh. Como que ahí lo vio muy campante, lo vio sin ganas de doyar a alguien y entró. Exacto. ¿Sabes que le empiezas a seguir otra vez con los downers? No, los uppers, los uppers de Yoshi. Uf, igual por todas las canicas ahí, Shiro. La verdad es que sí, eh. Shiro un personaje, bueno, un personaje, un jugador que una vez que le das una entrada no te lo quitas de encima, la verdad que tiene una habilidad de mantener la perjuje. Así es, la verdad es que tiene muy buen juego este Shiro en contra de su Yoshi. La verdad es que yo nunca he tenido el gusto de jugar con su Yoshi, pero juega muy bien. Sí, no, Shiro uno de los jugadores de más renombre en la región, bastante fuerte, un nivel increíble, uno de los jugadores de Black que nos representa a nivel nacional ya. Sí, ya ha jugado en Bitmaster, ha jugado en torneo de Saltillo. Y empieza a buscar, le empieza a tirar los huevitos. No lo deja entrar en el stage. Yo siento que el UGA, bueno, ya este juego es un poco complicado, se puede sacar porque en es más, no se termina el juego hasta que dice GG. Exacto. Ya muy bien, muy bien. ¿Será que le haga Shiro el 3-stop? Yo siento que lo único que le está faltando al UGA es tirar más ataques. Uy, uy, qué lindo. Qué buena conoción por parte de Shiro. ¿Es el primer 3-stop de la noche? Pues al menos en singles llevamos un juego y este es el segundo y es el primer 3-stop. Entonces vamos viendo ese primer 3-stop de la noche, se viene posiblemente un montage moment. Y lo que te quería comentar rápido es, viendo el juego del UGA, si ves, duró un minuto 46. Me falta un poco más de paciencia, jugar un poco más más alrededor de OK. Si tú estás agrediendo mi espacio, yo voy a irme un poco más defensivo, me voy a salir de la situación de desventaja y voy a estar abusando de esos proyectiles que tienen nunca. Y si te fijas, una manera que le logró hacer 60 de daño. Bueno, aquí ya cambió. Ya vino el cambio a Wolf. Vamos a ver qué sorpresas nos depara. Shiro, vamos a ver qué adaptación, que también porque Shiro, un jugador de los que más rápido se adaptan a quien le hace. Y que es un error, también te va a costar muchísimo contra Shiro. Sí. Vemos que ya empieza Shiro a buscar a Aelido. Y intenta ir bloquearle los huevitos. Pues ese es el aire inéctil de Yoshi. ¿Cómo es peligroso? Uyuyuyuy, aún no es nada de que le pegara, pero bien. Mira, ya está respetando más el espacio de Shiro. Ya no le está entrando tan fuerte. Ya está pensando más esas entradas y le está dando más resultados a estas alturas. Uyuyuyuy, ese pistolito. Sí, vemos que, uy, casi se atora, va con el state de Pokémon. Bien disciplinado y conservando el escudo. Shiro mantendrán los espacios y logren tener esa entrada. Ok, unos 30 de daño, la verdad. Van parejos, van parejos a su presión en la partida anterior, que la verdad es que... Uy, que fue el mismo. ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy está ya pues mostrando todo otro juego todo y más adaptación será mucho más tranquilo y más cómodo vamos quisiera empezar a hacer los trozos para buscarla y hacer en los combos pero no está muy bien y lo que está empezando no lo deja no lo deje regresar pero no nos veremos y si hicieron este vemos que éste empieza a buscar oper oper lo que lo que está haciéndole un poco de falta es conservar esa ventaja la ventaja y finalmente pues le votó el juego en dos interacciones tres intercambios neutrales ya sigue ya le cambió todo el flujo pero también un jugador con bastante experiencia que sabe sabe jugar desatrasa de esa presión el buen cirujano pero es que no se viste el yo intenta regresar pero se fue muy abajo y creo que ahí se confió que no sentía que podía recuperarse desde allá con la presión por los medios que se fue muy abajo y no lo sé